Esto es el cuadro sintético. Acá está todo. Fisio, patología y desinformación de prensa. Aprendiendo bien esto, ya ustedes no tienen solamente... Lo único que tienen que hacer es solicitar los exámenes. ¿Qué cosa hay? Una lesión glomerular. Ojo, ya sabemos. Ya sabemos. Esa inflamación nos lleva a una proteinuria. Y también nos lleva a una hematuria. O microhematuria. O vivo anuria. O sea, ¿qué cantidad de orina de urinario diariamente? Mínimo 1.200 a 1.400 de cualquiera. Y la azonemia, ya saben qué cosa es. Hemos visto en la clase anterior. ¿No? Los productos nitrogenados. La uria y la creatinina. Consecuentemente, la detención de agua y sal. El edema. Ya sé el síndrome de crítico con el diálogo que vamos a ver. Ahí está. Ahí está la flechita. El edema. Hipertensión arterial. En la deficiencia. En la deficiencia cardíaca congestiva. Ya hemos visto. Vean cómo vamos avanzando nosotros. Poco a poco vamos avanzando. Porque esto ya hemos visto también en la parte anterior. Y esto si es grave ya cuando entra a una enceropatía hipertensiva. Y el eje de renina, angiotesina, se ve alterado. Subido. Esto en los pacientes que sufren de hipertensión. Mucho cuidado. No hay que encargarlo. Vuelvo a repetir. La palabra de Frioya. Pueden leerlo ustedes. En el diccionario peruano de Marta Hildebrand. Existe. Existe. Esa palabra se achaca. Está. Pues es importante que nosotros tengamos ese libro. El diccionario de Marta Chávez. Nos explica muy bien el origen de la palabra. ¿No? Entonces tenemos que tener en cuenta que está aumentado el eje de renina, angiotesina. La que sigue, por favor. Entonces. Yo tengo que decir. Tengo que pensar por qué. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el agente que provoca esta enfermedad, el síndrome de Friese? Por excelencia. Por excelencia. Vean lo que está vosotros. Es un trastorno inmunitario. O sea, ya no me debo olvidar esa palabra. Pero clásicamente, ¿qué cosa voy a encontrar? Hematuria, proteinuria. Todo eso que les he dicho, ya está. ¿No? Yo pensaba sacar esa parte de ahí para que ustedes no tengan esfuerzo, pero los dejo, porque eso está explicado en el cuadro anterior. Y la teología más frecuente, si hablamos de teología, son las glomeropatías primarias, las glomeropatías secundarias, otras, ateroembolismo renal, tumores, renal, vean, es todo lo que tenemos que pensar. Trombosis de la vena renal, infarto renal, o sea, fracaso renal. ¿Qué tenemos, qué vamos a encontrar ahí? Ya ustedes han visto los cilindros, ¿no? Cilindros serios, cilindros anchos. Estoy regresando a los que hemos visto, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes la interpretación analítica. O sea, todo lo que solicité y todo lo que encontré, vean ustedes que se han puesto a comprarme. Hematuria. Pero, alguien por ahí pide hematíes de limón. ¿Qué cosas hematíes de limón? Si ustedes ven una rueda, ¿no? Y vienen soluciones de continuidad al costado, eso se ve en los hematíes. Y esto es de emergencia. Cuando ustedes estén haciendo, sobre todo cuando hagan aquellos intensivistas, inmediatamente, los que se van a laboratorio, por favor, ¿cómo están los hematíes? Ustedes no lo conocen. Pero hay de todos los que son muy estudiosos, sobre todo los chilenos, el hematíes dispone, y le está diciendo que hay un daño medulado. Ahí está. Cilindros hemáticos. Entonces, tengo que hacer la correlación de la proteína menor de 3 gramos en 24 horas. ¿Qué he solicitado yo? Una medida de 24 horas. Cilindros hemáticos. Oliguria, con tendencia a la oligoanuria. Hoy día, este paciente orinó 600 mililitros, mañana 400, después 300, y comienza los hematíes. ¿No? Y por la retención de sodio, ahí tenemos la hipertensión arterial. Habitualmente, no se olviden, esto ya hemos visto en la cara, los patos, la imagen relleno de todo. Descensos del complejo C3. La retención de huesal con hiperpolemia. ¡Ojo! Hiperpolemia. Pruebas y monologias anterromelorales basal, enlazón, no se olviden ustedes, también, y aldosterona soprimida. Pero lo mejor de todo esto es la biopsia renal. Pero antes ya hacía ahora ya se dirigía. Se puede hacer, pero en casos especiales. Esto es ya del especialista. La que sigue, por favor. Entonces, ahí tenemos las causas y entidades clínicas. Ya sabemos que es una inflamación aguda de los glomerulos. ¿No? Condición directa o indirecta. Miren ustedes, ahí la palabra por osito entre paredes. Si estoy hablando del glomerulo, ¿no? De la célula endotelial, dice ahí. Y o epitial del porosito, que es un capilar del glomerulo. ¿En dónde se ve? En las glomerulos de fritis primaria, proliferativa, post-tretropósica, aguda y post-infección. No simplemente en esta. ¿No? Sería la clásica. ¿No? Y también en las glomerulos de fritis primaria, proliferativas extracapilares, tipo 1, 2 o 3. Ya desde ahora tienen que ir ustedes avanzando con el de la medicina 2. ¿No? Ya el capítulo de ustedes renal. Si no aprenden bien esto, van a perder piso ustedes. Porque ya le estamos dando la base. ¿No? Deceso, abuso, desfistrado, operular. ¿En qué casos se presenta? ¿No? El deceso, abuso, desfistrado, operular. Cuando el riñón recibe menos sangre y no tiene que filtrarlo. Porque ya está el glomerulo con problemas. puede deberse de una llegada masiva de inmunocomplejos al riñón. Ten en cuenta que la existencia de anticuerpos antimongrana basal o una vasculitis de los míos glomerular. Y acá tienen todos los casos. Todos los casos. Y acá les mencioné el primero, el segundo, el segundo, en resumen, las glomerulaciones proliferativas y en proliferativas extracapilares, ojo, extracapilares. O sea, fuera del pobocito. En niños y jóvenes nefropatías glomerulales se asocian con adultos y ancianos en las glomerulaciones de fictis extracapilares. Ya. La que sigue con los... Entonces, esto es lo que tengo que pedir. Hay causas frenales y hemos visto, pero vean, no estamos en la época, ahora, en la demonía de la muerte. Ahora que está de moda, los tapilococos también, cuando se un granito de acá, se ven que es el triángulo de la muerte. Cuidado. ¿No? Un barrito. Ya no se ve el sarampión. La rubiola, todavía. La parotiditis, todavía se ve. A ellos, algunos, han tenido. la hepatitis B y C. Por eso es la recomendación. Ya tienen que vacunarse, porque ustedes tienen tiempo para que creen anticuerpos, para que puedan cuando quedan en el internado. E incluso ahora, que están yendo a los hospitales, los parásitos, por favor. Y los parásitos, la malaria, ya se anuncia. Ya se anuncia brotes de malaria en Piura. ojo, ya se está anunciando y ahí, en la delta verde están ahí. Y esos poquitos pueden venir hasta acá, a Lima. Cuidado. la tosos plamocio, común y corriente. Díganme, ¿quién va a tener un ratocito en su casa? ¿Y quién lo ve en el parque de ratocitos? ¿Ahí? ¿Se dan vueltas? La triquinosis. Lo que les gusta ahí era lo que digan comer chancho. Teníamos acá a nuestro profesor Tres y a su hijo. Él tenía un museo ahí, sobre todo de los huacainos, de los huacainos y los canamaquinos. Muchos chanchos. La tipa y el tipanosoma inclusive que todavía aún vienen del extranjero a estudiar. Sistémicas. Tenemos el lupus y el tematoso sistémico. Vasculitis. No se olvide de la necropatía por la inmunoglobulina A. Eso quiere decir que yo tengo que pedir eso porque eso nadie me lo va a regalar. No, eso está ahí. No. La púrpura del Schoen, en Schoen, en Schoen, en Schoen, no sé cómo se pronuncia. Y las pruebas analíticas entre otras, ahí tienen la morina, la química, la microbiología, la inmunología, el asal, la inmunoglobulina A, y los exámenes hematológicos. O sea, vean ustedes la batería, nosotros los médicos no nos podemos quedar paralíticos ante esta enfermedad. No dejarlas avanzar. Ya les he puesto casos recientes de la ex congresista y es premio, creo que fue el primer ministro a Najara. Para mí, ahí tienen la culpa de los médicos de ICA. Simplemente, si ustedes pueden fríamente entruir, ¿cómo es posible? Y si el presidente patece con oxígeno hace tiempo, yo debería haber viajado con un oxígeno así al hospital de frente. Claro que la mejor resolución es el hospital ahora, ninguna clínica le ibas a oficinar porque dicen ¿por qué no lo llevaron a una clínica? No. Ella sabía porque los médicos de ICA ya han dicho venían transferidas, pero ha venido mal. Ha venido mal. Yo había venido con su balón de oxígeno. Cierra los pulmones, no funciona un poco. Entonces, además de esta batería, otra batería tienen que pedir a ustedes, ¿no? Otra batería tienen que pedir muchos más exámenes, pero de hecho es lo clásico, ¿no? Al que sigue por lo otro. Ahora pasamos a otro. Vean ustedes, ahí están con una lupita lo que han hecho ustedes veinte y veinte la primera práctica que hemos tenido, ¿no? Y hemos hecho la primera práctica con ustedes. Ahí está, la espuma. ¿Qué nos indica? que ha, el hombre no ha sido vencido, podemos hablar así. Hay que utilizar otras palabras, ¿no? Está permitiendo que pasen grandes proteínas, no sé cuántos tanto, ¿no? Entonces, edema palpebral, edema periférico, confluvea. No se ve, después se está aplastando el dedo y queda un hueco. Molina, espumosa. Entonces, todo paciente que explica esto, pero no se asuste. Y hay una, uno tiene buena costumbre cuando para costumbre, sobre todo ya sea hombre o mujer, la mujer tiene un buen chorro también, de hecho, de que no es tan, no quiere decir que se levanta uno y mira, y si mira que hay espuma, y que esa espuma está alta y no desaparece inmediatamente, ya me está mostrando un signo o un síntoma, ¿qué sería eso? Un síntoma, ¿no es así? que yo tengo que hacerme y si eso tiene un olorcito medio raro que no es el subgéneris con mayor razón, esta cosa se presenta a la vez de la noche a la mañana y sobre todo en niños, ¿no? Mucho cuidado para que sigo un síntoma en el síntoma del prótico ya está ahí clasificado, vean ustedes, ahí tienen la proteínoria, ya no quiero decir que es un origen con menulamidad, esa vía sabemos, ¿no? Pero mayor de 3.5 grados en comparación del prótico, ojo, tiene que comparar esto, todo en 24 horas, y no, 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 pendiente, ¿qué cosas tendrían que hacer? La depuración de creatinina, ahora, acá viene lo más bonito, se lo vea síndrome del prótico bioquímico, ojo, hasta que aparecen los edemas, o sea, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Un niño puede ser hipertenso, un jovencito de 18 años puede ser hipertenso, y no toma antipertensivos, eso es lo más peligroso, en cambio, un adulto de repente toma el amrodipino y le vemos con edema, da edema, entonces está multiplicado, pero aún así hay retención de sal, entonces, ¿qué tipo de dieta tenemos que darle? Eso es lo que yo estoy pidiendo, que la bioquímica les enseñe en eso, la bioquímica médica, en otras palabras, médica, síndrome del prótico químico, a partir de los edemas, ese es el vocabulario que tienen que hablar ustedes, síndrome del prótico impuro, cuando está asociado ya cuando se hacen, o sea, en otras palabras, acá inició la enfermedad, pues, ¿cuánto tiempo de verdad tiene? Ustedes van caminando, van caminando y van apareciendo los síntomas y van haciendo su interpretación cuando está asociado a la hipertensión arterial y su evidencia de verdad o el maturio. Se dan cuenta, esta partecita, ¿cómo los lleva a ustedes? Los lleva de la mano, van caminando, van caminando, ¿no? Ahí tenemos, ya les he dicho lo que está acá, pero esto es lo que tienen que pedir, vean ustedes, aumento de la alfa-2 y beta-globulina, hiperlipidemia, o sea que tienen que pedir esto, ojo, lipiduria, se ve, en un examen simple de orina, se ve, en forma de refringentes, las gotas de grasa, ojo, no sé si han tenido un examen de ustedes, pero el otro día hemos tenido un cirrótico que tenía, ahí decía, ese glomito doctor, mi cosa es, eso era, la lipiduria, ¿ya? Ya hemos visto que le deima, todas esas cosas, la hipoproteinuria, la hipo-agma-globulinuria, que es como aumento de infecciones, o sea, puede tener infecciones, eso, hiper, la habilidad, imposible tromposis, debes, la verdad, posible tromposis, cuando dicen posible, que sí, que yo tengo que avanzar, tengo que, el colesterol está alto, pues hiper, la gliserie, los triglicéridos, los triglicéridos, altos, yo tengo que saber esos valores, o sea, el rango, que, cada laboratorio, me da, porque, yo, les he dicho lo siguiente, y eso, tenga lo presente, hubo, una intención, de varios, médicos, sobre todo, nació, en la remaglente, de estandarizar los exámenes, en ese, en ese tiempo, que era, no en esa luz, sino, en el seguro social, no en la remaglente, ustedes ni nacían, ni pensaban, hacer, pero nos dimos cuenta, uno, la escuela americana, otro, la escuela francesa, y así, ¿no? Y dentro de ellos, había otros, otros grupos, que pensaban, completamente diferente, así es el médico, el médico, es así, ¿por qué? Porque la medicina, avanza en tanto, los pruebas galopantes, dos años, hablaban, que a veces, uno se queda, atrasado, y no tienen, los instrumentos, para llegar, a un buen diagnóstico, ahora, ya han escuchado, ustedes, de la inmunoterapia, está recién, ningún medicamento, la inmunoterapia, en Estados Unidos, tienen que leer, ustedes tienen que ir avanzando, en estos adelantos que existen, la que sigue con los otros, y esto, ustedes, en la actualidad, entonces, vean, el síndrome nefótico, de causa renal, 95, y 60% de la enfermedad, enfermedad, glomerular primaria, mayor del 50% de pacientes, frecuencia relativa, cuando se escuche, las palabras, las tienen que decir, que no hay, sí, sí, ah, no, 90, ahí, la frecuencia relativa, en porcentaje, no, tiene que ser, lo que dice, el libro, puede ser, un más o menos, entonces, ahí está la palabrita, en ellos, en adultos, ahí están los rechitas, más de 70, menos de 60, ¿no? Y ahí están todos, los verdes, en el posteo, ¿no? Ahí tenemos, el sistema, más frecuente, es sistemático, ¿verdad? lo que dice, lo que dice, lo que dice, en el puente rojo, que es la sistemática, más frecuente, con un hérolo, esperosis, diabética, 15% en alumnos, y en el lupus, en el tematoso, el 20%, y en infecciones, en el bacteriano, veamos, post-tentropósica, en lo que dice, en el bacteriano, cuando hablemos, de la fiebre reumática, ahí nos vamos a enterar, también, porque la medicina, es así, es el curso, que todos, lo van a tocar, todos lo tienen que tocar, tengan, la especialidad, que tengan, y estas son las, ahí dice, pruebas analíticas, a solicitar, y otras, que se presentarán, en el camino, otras modernas, no, no sé, cuáles serán, de repente, entonces, ya no se pide, por eso, que en Estados Unidos, que cosa hace, el médico, a veces, ya no solicita, para que da muy caro, entonces, la gente, ha protestado, porque, antes, que pasaba, le sacaban, sangre, al paciente, le hacían un escándalo, de toda la cueva, que tomaban la presión, la enfermedad, y pasaba donde el médico, y el médico, lo único que ve, veía eso, no, fue por los derechos humanos, para no tocar al paciente, pero, fracasó, fracasó, totalmente eso, pero estaba de moda, y acá se quería protestar, entonces, no se olviden, los pacientes diabéticos, tenemos que cuidarlos, los hipertensos, también, hay que cuidarlos, esos pacientes, ¿no? Perfil de lípidos, la razón, alguna, la glucurina en suero, ya lo tienen ustedes, la aldosterona, ya se ha dicho, ¿qué es lo que pasa? Suele en plasma, suele, como ahorita, la electroforesis, a pesar de que es tan antiguo, todavía se sigue haciendo, para ver cuál de las alfas, está aumentada, o disminuida, pero ahora, ya no es como antes, que uno tenía que, que agarrarlo con pincitas, ahí, y ponernos los electrodos, ahora no, hay unas citas que, colen solitas, ¿no? O sea, el método, se ha mejorado, porque esto es muy importante, eso sí, se ha mejorado, la patología clínica, y la anatomía patológica, son la madre, para mí, son la madre de la medicina, si ustedes no saben bien esto, en otras palabras, están fritos, ustedes tienen que agarrarlo en el aire, en el aire, por eso que en Estados Unidos, y en Europa, el que pasa visitas también, es el patólogo clínico, y el anatomía patóloga, para sugerir, ya hemos visto, la importancia, para pedir un flu, incluir las células, y vencen inmediatamente, el diagnóstico precoce, ahora, antes de hacer la cirugía, pues, abierta, el médico tenía la oportunidad, de ver, palpar, ¿por qué? porque había hecho la cruz, y se ve acá, es lo bueno, y cuál es lo malo, ahora todo es posmorte, acá sigue posmorte, ahí están las famosas, y entonces, ahí entienden ustedes, ya, esto es una redundancia, pero es importante, ya está la interpretación, cantidad escasa, olivo, oliguria, densidad alta, cuando más, o sea, la correlación, en el sedimento, ondas de grasa, cuerpos grasos oales, células tubulares, ya saben ustedes, cilindros serios y grasos, en la hemática, hasta los calibres disminuidas, la alfa-globulina normal, o disminuida, pero tengan en cuenta, que una, no es ninguna, y la inmunoglobulina, que ahí tenemos, que tengo que solicitar, no, la hiperlipidemia, ahí está, aumento de control libre, y esto, mayor de 350 miligams por cilindro, eso no quiere decir, que si está en el borderline, no tiene nada, no, la hiperazone, ya saben qué cosa es, aumento de la BSG, inflamación, hay una gran inflamación, ¿por qué? o que el fenómeno bioquímico, aumento de el fibrinófeno, ¿qué cosa quiere decir que tengo que pedir el fibrinófeno? no me puedo quedar con esa parte, no, o sea, tengo que pedir el fibrinófeno, ahí no tiene, el hemograma, anemia microcítica, hipoclónica, no se olviden, no se olviden, puede existir, defende, el curso de la enfermedad, y el tiempo de enfermedad que tenga nuestro paciente, el complemento, puede ser o mal, pero eso se ve la disminución de C3, en algunos, glomerulonefrites, con síndrome nefrótico, la aldosterona aumentada, pero definitivamente, el diagnóstico definitivo, ¿quién lo da? la biopsia, pero, hay que tener en cuenta que, requisitos, tienen que haber para hacer una biopsia a un paciente, en la actualidad, más que nunca, ahora hasta para uno muere, tiene que ser, ¿cómo le llaman esa parte? eso que animamos los pacientes, cuando estamos de pacientes, ¿el informe? ¿cómo se? claro, eso, entonces, no es que nosotros los estemos librando, lavando las manos como pilatos, no, sino que los estamos, protegiendo, vean ustedes, toda la barbaridad, que el director del hospital, de la rebeldía, no salió, a contestar lo que, lo que dice la prensa, no, quizás ha sido un cauto, está esperando la investigación, y con la investigación, ya saben, tiene que haber, una exposición, pero ¿a quién? a sus autoridades, ya la autoridad máxima, sabrá que es lo que hace, porque hay una ley, si ustedes saben, hay una ley que todavía no está, todo funcionario, no puede, no puede, de un paciente, sacar sus costos, enfermedades, es decir, solamente al juez, nada más, pero acá ya, acá la presa ya sentenciaba, un montón de gente, la que sigue, y eso tendríamos que cuidar, esto ya lo hemos visto, como ustedes creo, ¿no? la insuficiencia, verdad, pero en general, la reunión poliquística, vean ustedes, cómo está esa vejiga, la vejiga, es como un grupo, todos tenemos esta vejiga, normal, linda, pues yo les invito siempre, que ustedes deben ir, adanando con patólogos, a hacer necrosis, por favor, vayan y vayan, por ejemplo, el doctor Padomino, te revela, es buenísima gente, vayan ustedes, y llegan a una necrosis, con él, y se van a dar cuenta, toquen, vean cómo es el útero, qué hermoso, qué es el útero, ¿no? los pulmones, todas esas cosas, el corte, cómo se hace, y ahí van a aprender, van a aprender, esto es una redundancia ya, porque aquí habla, de la insuficiencia, verdad, terminal, ¿no? Entonces bien, ¿quién es el, la prueba que, vive el estado, hacia la base, en una orina simple, cuál es el examen? Pregunto para todos, ¿la qué? La más fuerte, cuál es el examen, que me dice, el estado, hacia la base, la, con D con esa, la decida, tiene que aprender, tiene que aprender, y la que tendría, la orina, y la azogénia, ya lo saben, y esto se lo saben, desde bioquímica, entonces pueden ocurrir, dos cosas, la insuficiencia, arnal aguda, y la insuficiencia, arnal aguda, y la que sigue, por favor. Entonces, acá tenemos, la insuficiencia, arnal aguda, lo importante, qué bonito, ¿no? Con frecuencia irreversible, o sea, que nos podemos, a nuestro paciente, como en la época del cólera, antes que hiciste, una necrosis tibular, nos podemos salvar, pero dándole bastante líquido, por eso que, nunca se da potasio, ni cosa progresiva, al paciente, se le pone una sonda, y con calma, o que si no provocamos, diantrogenia, aumento de la cadastinina célica, vean ustedes, de 0.5 miligramos, por decilitro, o aumento del 50% del valor, basal, ¿cuál es el valor basal? El rango referencial, o un descenso del 50% en el aclaramiento de la creatinina, porque ya sabemos, a quién le podemos hacer, el clígrafo de creatinina, no todos los pacientes, son susceptibles de hacer esto, y pasar los diales inmediatamente, porque ahí lo vamos a solucionar, la asoemia, ¿no? ¿Y a qué se debe? ¿A una reducción aguda, en el filtro de oloram, con retención de sustancias nitrogenadas, cuáles son las hiperasoemias, la uria y la creatinina, principalmente la uria, ¿no? O sea, ahí dice con toda claridad, por una eliminación disminuida, o sea que el riñón no está trabajando, se retiene la uria y la creatinina. Ustedes, en el equipo de cantiniebla o por grande, le oler la uria, y así, al paciente, lo va a sentir, desde lejos, ahí el paciente pasa con uremia, cuando nos cruzamos por el hospital, vayan ahí al hospital, le oler, y yo siempre trago a lo de los barrios, lo conozco, ahí está, desde que entran ustedes, huele la uria, son todos los pacientes que están esperando para estudiantes, por eso que se le hacen pre y pos, esto, y sus, tenemos tipos de estudiantes renales, la pre-renal, la establecida para la enquimatosa, y la enociencia por renales, ya hemos hablado de esto, de incidestación, hipogonemia, ¿en quién? un paciente, por ejemplo, con diarrea, ¿no? el cóler, por ejemplo, o una hipogonemia efectiva, una mujer, por ejemplo, que hace una atonía uterina, después de un parco, si viene sangre, totalmente, hipogonemia, un paciente que ha sido fracturado, ¿no? una fractura abierta, ¿no? ¿no? ¿qué es lo que tengo que hacer? eliminar, pues la, inmediatamente, amputar, y eliminar, entre la, el sacrado, y la pariquematosa, ahí si no creamos, ya se estableció esto, es, es establecida, ¿no? por obstrucción del flujo culinario, las puropatías obstructivas, cualquier cosa con tumor, cristalización de especies inqueridas, todo lo que puede suceder, la que sigue, por favor. Entonces, ahí tenemos, todo lo que he dicho está acá. Ustedes dirán, ¿para qué? Tanto hablaba el doctor Lozano, mejor, mejor, este, me, me dejan esto, y, y hasta todo. ¿sabes? Entonces, ve usted lo que está en la cabeza, por eso, él tiene que aprender la importancia del sedimento urinario, ya saben qué cosa nos mide, leucocitos, semantíes, pero la calidad, la calidad de los leucocitos, la calidad de los semantíes, si son disbordos, o no son disbordos, si son, si son peocitos, o no son peocitos, pues el microconquista tiene que ser una especialista, hay que capacitar a la gente, Células y pitilidades tubulares, no me tengo que confundir de una, de una, de una célula completamente diferente, de una célula redonda, pitiliana, tengo que saber diferenciar qué cosa es la tubular, y los cilindros partos, sospechan, de insuficiencia al canal abuja, con el necócito tubular abuja, ya la cosa está grave, qué cosa voy a encontrar, ahí está, vean ustedes, el sodio en orina, mayor de 40, miren qué cosa tengo que pedir, electrolitos, en orina, pre y post, si lo estoy haciendo, ya les, el índice de insuficiencia al canal, mayor de 2, hay que saber, inscripción fraccional, resódio, mayor de 3, fosmonoridad, de orina, menor de 400, con 7, cretenina, orina, cereoplasma, menos de 20, y esos son los índices, urinarios, hay que tener, bastante, cuidado, y presente, y saber, interpretar, no sé qué es, conversar a una junta médica, no, porque ahí vienen los errores, los grandes errores, que siguen por favor, y acá tenemos, las 3, ya con esto se queda satisfecho, totalmente, lo único que tienen que hacer es leer, escuadro sinótico, ahora se llama, algoritmo, ¿no? ahí está, la perrenal, la pariquimetrosa, pariquimatosa, y la porrenal, ¿no? acá tenemos la porrenal, que esto se ve, también en forma aguda, obstrucción de la vía urinaria, cálculos renales, esto es frecuente, frecuente son estos pacientes, que están ahí, que los rellen, el cólico nefrítico, están que se pasean como leones, hasta que no bote la, la piel, con o sin hematuria, por si acaso, pero vamos a ver dónde están, pues es datos típicos, datos típicos, y datos típicos, mucho cuidado con él, para que lo tengan presente, a que siguen por favor, porque esta clase termina, a las 5 y 40, ¿no? 5 y 20, 5 y 20, todavía nos falta bastante ahí, y acá tenemos, la establecida, ahí está, en el sur, vean todos ustedes, la excreción fraccionada, de sodio, menos de 1%, y no se dice, la cilinduria, pues tienen que interpretar, todo lo que son los cilindros, yo les he dicho, una décima parte, de los cilindros, en la clase no se puede decir más, porque es una especialidad, ustedes tienen que ver, interpretar, los gradualosos, los vialinos, y los del, la rama tubular, acá lo tienen, esto, por lo general, los intensivistas, lo tienen en una, en su solapa, lo tienen ahí, porque esto los va a guiar, para el tratamiento, que le doy, que no le doy, a que siguen por favor, y acá tienen ustedes, la discusión, la verdad, la clasificación, demora volumen urinario, es otra clasificación, esto es, esto es, para el especialista, pero es, cuando la diuresis, menor de 140, miligramos, 24 horas, o 0.5 miligramos, por kilogramos, por hora, y la no, poliúrica, se dan cuenta, cómo se va abriendo el libro, no, no solamente hablamos de la, de lira, agudo, y de crónimo, también hablamos, con volumen, diferente, de la diuresis, la enfermera, la que toma la, no, dice yo, mi papá morirá bastante, que morirá solamente, cuando defecta, hay que verlo, hay que ver, que yo, no sé, no sé, ni bastante, no, el examen completo, ahí lo tienen todos, no, ahí está el índice, índice de freya, ¿verdad? la alarma sale, ya visto los datos típicos, y la bioquímica temática completa, el magnesio, no se olviden, coman bastante, ¿cómo se llaman esos hongos? Chapiñón, tiene bastante magnesio, feijoles, lentejas, ahora que están jóvenes, para que tengan resistencia, esto le da fortaleza al corazón, ¿no? electrolitos, pH sanguíneo, el monoproides, el suelo, el bovito, y la, todo lo que es sangre, hemograma, hematocrito, índice, eritrocité, para ver qué tipo de anemia que tiene el paciente, ya hemos hablado, el dosaje de eritrocruietina, el dosaje de eritrocruietina, ¿dónde está eso? ¿La de eritrocruietina, dónde está? ¿Dónde? el riñón, se produce el nivel de eritrocruietina, muy bien, está ahí, y se puede dar ahora, ese medicamento, y sube, sube la producción de eritrocruietina, porque este riñón ya no trabaja, no produce hematíes, entonces, lo que dice, ¿quién es? el tapabaco, también el tapabaco, ¿es verdad? Eso ya lo he diseñado a ustedes, muchas veces, recuerdo de plaquetas, y perfil de coagulación, esto es mandatorio, incluso para hacer, vean ustedes, un examen de colon, o un examen de, este, una colonoscopía, o si no, también para hacer, este, para hacer, este, una endoscopía, de cajón, tiene que hacer, porque, ¿qué accidente puede pasar? Claro, ya no es como antes, que eran los, endoscopios, rígidos, ¿no? Morían los pacientes, porque se, se les metía el tubo, como un, como un sable, como los fragiles, así, eso yo lo he visto, un arrebatante de estudiante, ahora no, son flexibles, caminan muy bien, los se manejan, pero hay que saber, en qué mano se mete uno, manos expertas, entonces, ¿no? entonces todos los objetos se piden antes de